Hay gallos que son muy buenos y de muy buena manera Por eso les componemos, porque son como una fiera No les importa el terreno, se la rifan donde quiera Con estas frases revelo, porque como iba no hay dos Ahora se encuentra en el cielo, porque la vida es atroz Que apogaban el canelo, hijos de un lobo perón Le gustaba la alegría, sin temerle a la amenaza Un joven de buena cría, en ellos miedo no pasa Ya de sangre lo traían, porque era de buena raza En esta tierra del sueño, lo que importa es el valor Nadie de su vida es dueño, y siempre gana el mejor Se mostró el lobo pequeño, pero está el lobo mayor Tal valorita la acción, Iván nunca se dejó Era con garra de león, y su padre lo admiró Se mandó tres al panteón, aunque la vida perdió Sabes que te extrañan todos, nunca serás olvidado El canelo fue tu apodo, un gallo bien colorado Y su padre es un gran lobo, de todos muy respetado Lo que al corazón destroce, del ochenta y ocho vino Y también se reconoce, con un respeto genuino Agosto del dos mil doce, Iván emprendió el camino En esta tierra del sueño, lo que importa es el valor Nadie en su vida es dueño, hay que pelear con honor Para el mejor desempeño, tienen al robo mayor